Nuestra seguidora de Chile nos envía el siguiente caso, nos cuenta que al tomar una fotografía en la madrugada en su jardín logra captar algo sumamente aterrador, este es el documento. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Vagui de Aguascalientes nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una clínica de su entidad se aparece constantemente una niña fantasma que juega por los pasillos del lugar, una noche nuestro seguidor Areina investigar el sitio logró captar a este impactante fantasma, vamos a verlo. Nuestra seguidora Mónica al estar grabando a su pequeño perico en el ambiente se deja escuchar un sonido escalofriante, vamos a ver lo que registro. El mariochiloco quiere bailar, el mariochiloco quiere cantar. El mariochiloco quiere cantar. Nuestra seguidora Aurora Arenas de Hermosillo Sonora nos envió un video que grabó en su casa, donde se aprecia algo simplemente impactante en el reflejo de su espejo. Este es el documento. El joven del canal Microcosmo Minus hace una sesión de Ouija donde invoca a su tío fallecido, lo que sucede es impactante, vamos a verlo. El mariochiloco Teyecto El mariochiloco Y una vez que haya respirado tres veces profundamente, vamos a mencionar el nombre de la persona, en este caso el tío. Cristóbal Martínez Ponce, ¿estás ahí? Contéstame. Quiero platicar contigo. Cristóbal Martínez Ponce, ¿estás ahí? Quiero platicar contigo. ¿Estás ahí? Quiero platicar contigo. ¿Estás ahí? Contéstame. Quiero platicar contigo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video